El próximo 8 de mayo vamos a estar caminando desde... En el partido de San Martín, el intendente Cato Podis tuvo una reunión que la hace mensualmente con mujeres del distrito y estuvieron hablando sobre el tema de la mujer esta semana y en particular el 8 de marzo y todo durante el mes se estará haciendo estas reuniones. Veamos qué pasó. De Congreso hasta Plaza de Mayo con una consigna muy clara que es por la igualdad, que es decirle basta a tanta violencia, a tanto femicidio, a tantas relaciones de inequidad, de género, a tanta violencia simbólica. En San Martín nosotros trabajamos todos los días redoblando los esfuerzos, viendo de qué manera mejoramos prácticas, acciones, política pública, de qué manera le damos más visibilidad a lo que está pasando en nuestra sociedad y de qué manera el Estado municipal, la justicia, y a las organizaciones de la sociedad civil podemos seguir construyendo acuerdos y acciones, una agenda de trabajo que siga poniéndole un freno a una situación que nos llena de dolor, que nos llena también de mucha indignación. Hoy estuvimos acá reunidos, la mayoría integrantes de la Mesa de Erradicación de la Violencia, que es una mesa que nuclea a todas las organizaciones, que nos convoca todos los meses, desde hace ya varios años, para tratar de encontrar entre todos las soluciones a los obstáculos que hacen que las mujeres no siempre accedan de la mejor manera a las medidas de protección. Y bueno, hoy es un día especial porque está la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres para el 8 de marzo y nos parecía que era muy importante que todos los actores, todas las mujeres que vienen participando de estos espacios de reflexión y de encuentro, cada una desde el lugar que ocupa y desde la institución que lleva adelante, podamos convocar entre todas y levantar las banderas de la igualdad para las mujeres, que es la bandera que se está levantando para este 8 de marzo. Nos convoca especialmente en esta época en donde estamos luchando, sobre todo con la cuestión de la violencia de género contra la mujer. Y bueno, desde el Poder Judicial estamos trabajando junto con los otros poderes del Estado, porque es responsabilidad de todo el Estado garantizar una vida sana, digna y sin violencia para todas las mujeres. Y el miércoles se va a parar el país, el miércoles millones de mujeres van a estar en la plaza de los dos congresos y millones de mujeres van a estar en las plazas de muchísimas provincias y de muchísimas ciudades y lo van a hacer con el objetivo de hacerse ver, de elevar la voz, de redoblar este reclamo de una sociedad que tiene que definitivamente poder modificar un rumbo, poder asumir un compromiso mayor al que se está teniendo.